Amigos, no olviden, el 8 de diciembre a las 3 de la tarde en la Feria del Libro Ricardo Palma. Tenemos una cita, te espero. Voy a presentar mi libro, El Factor 3M del Éxito. Feria Ricardo Palma, 8 de diciembre, 3 de la tarde, en Larcomar. Los espero. Las mascotas, además de traer alegría a nuestro hogar, también pueden traer buena fortuna si ingresan el día y la hora indicada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Reescribiendo tu Destino. Estamos aquí en Radio Unión. Soy Fátima Saldoní. Rubén Jumblut en estos días previos a la Navidad para reescribir vuestro destino para el año 2018, Fátima. Bueno, y recuerden que estamos en el Facebook de Radio Unión. En el Facebook tienen que poner Radio Unión TV y de esa manera van a poder hacernos sus preguntas. Pero estamos, por supuesto, en la M en los 880 y en la FM en los 103.3 de la FM. Y también estamos en Epistre TV. Así es, estamos saliendo en vivo y en directo a través de Epistre TV. Ingresen al Facebook de Epistre TV. Y por supuesto, también estamos ahí. Estamos también en tus redes, Rubén. Rubén Jumblut. Por supuesto. Para los que nos siguen. Pensemos que nunca he tomado contacto con Epistre TV, pero tengo oportunidad de entrar a Google. Ajá. En Google pongo Epistre, espacio, ¿no? TV. TV y salta todo lo que queremos nosotros que ustedes conozcan acerca de Epistre TV para que se conecten, vean todas nuestras transmisiones, sobre todo el concurso, Fátima. El concurso. Nos están escribiendo muchísimo para preguntarnos cómo hago yo para ganar esta carta astral. Son tres las cartas astrales que estamos sorteando y nos estaban diciendo, pero Fátima, ustedes nos están preguntando, nos están haciendo cinco preguntas que tenemos que poner en la página y yo he comprado el libro virtual y no tengo las páginas igual. Para eso hay una solución. Claro. Tienen que entrar a Epistre TV, entrar a www.epistre.net y también se van a enterar. O entran a www.astrovision.us y se enteran de todas las bases para el concurso de estas lecturas de las tres cartas astrales. No solamente les vamos a entregar las cartas astrales, ¿no? No, 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 no. Porque todos los días entregamos cartas astrales con la visión, con el entendimiento de que las personas tienen que tener su carta astral para que nos vayan siguiendo a través del programa. Bueno, y es muy simple. Si ustedes tienen los libros virtuales van a tener que rellenar unos espacios sobre la frase que sigue y, por supuesto, si tienen el libro físico nos van a tener que decir la página. Recuerden que en la página web www.astrovision.us tienen ahí ustedes los gráficos de las cartas astrales totalmente gratis. ¿Qué es un gráfico, Rubén? Un gráfico, bueno, es la figura, el horóscopo del nacimiento de las personas, pero también puede ser de un evento. Por ejemplo, la apertura de una cuenta de banco, una mudanza, ese es el horóscopo. Y la gráfica justamente es, por decir horóscopo, gráfica, figura. Bueno, estamos acá hoy empezando el programa, pero ya saben que la coyuntura, yo no puedo dejar de preguntarle, Rubén, cosas de la coyuntura. Y estuvimos, pues, disfrutando el viernes de lo que fue el sorteo para Rusia del 2018. Y la gente se está preguntando, ¿qué va a pasar? Nos ha tocado países fáciles, países difíciles. ¿Cómo lo ves, Rubén, astrológicamente? Bueno, en principio, decirles a nuestros amigos de Radio Unión, a los que nos ven, a los que nos escuchan, de que en realidad no hay nada difícil de que nosotros podamos traer la copa de la FIFA de Rusia del 2018 a Perú. Y lo reitero, cuando nos escuchan decir, claro, está queriendo favorecer a Perú, no es un tema romántico, no es utopía, es sencillamente la aplicación de los conceptos de la política y de la ciencia militar. Ajá. ¿Eso qué significa? Que tengo que ver, en los días del mundial, que se desarrolla de junio a julio en Rusia, qué planetas están influenciando en ese mes. Y encontramos puntualmente que Júpiter está pasando por el signo de Scorpio. En el año 2018, las personas que nos escuchan, que nos ven y que son del signo de Scorpio, ya pueden decir, sí, sí, desde el 10 de octubre está empezando a irme bien. Y durante el mes de, los primeros 10 meses del año 2018, hasta octubre del 2018, los escorpiones están bien. ¿Por qué? Porque Júpiter pasa por Scorpio. Entonces, en los días del mundial, Júpiter pasando por Scorpio favorece a todos los jugadores que son de Scorpión. Día, vamos a ver. Claro, y tú tienes una listita aquí. Ahí sale pasado. Bueno, vamos a ver, miren, según los pronósticos que está haciendo Rubén, ¿qué significan estos signos que pones? Más cuatro, más tres, más tres, más dos, más dos. Son favorecidos cuatro veces. Favorecidos, a ver. Por las influencias de Júpiter. Entonces, a ver, ¿qué jugadores serían favorecidos a mayor grado y a menor grado por Júpiter? Tenemos a Nilsson Loyola. El primero de todos. El primero, más cuatro. Él nació el 26 de octubre del 94, ¿no? Está Advíncula. Luis Advíncula tiene más tres. Nació el 2 de marzo de 1990. Aquí tengo una duda porque me pones en tercer lugar a André Carrillo, que nació el 14 de junio del 91, pero me pones más tres en rojo. ¿Qué significa? Él es del signo de Géminis. Ya. No debería de estar en la lista de los convocados o que lo debería convocar el señor Gareca. Ya. Porque él no daría el signo de la victoria, no tiene. Pero, ¿qué pasa? Que el 7 de noviembre tuvo sus mellizos. Sí, es verdad. En la mañana, en Inglaterra. Por lo tanto, pareciera que el papá hubiese nacido el día 7 de noviembre. Y los más favorecidos para traer la Copa de la FIFA a Perú son los que nacieron del 3 al 8 de noviembre. O sea, los señores que te has mencionado como Advíncula, el anterior, son de Escorpión. Pero no han nacido del 3 al 8 de noviembre. Y, sin embargo, nos van a dar victorias. Pero más aún todavía los que nacieron del 3 al 8 de noviembre. Entonces, en el caso del señor Carrillo, él es de Géminis. Pero sus hijos, sus mellizos nacieron en la mañana en Inglaterra al 7 de noviembre. Por lo tanto, hacen del padre un gran victorioso. Y a él hay que convocarlo. Muy bien, entonces. Nilson Loyola, Luis Advíncula, André Carrillo, Miguel Araujo, que tiene más 3, 24 de octubre, el 94. Alberto Rodríguez, más 2, 31 de marzo, el 84. Jefferson Farfán, más 2. Él es del 26 de octubre, el 84. Cristian Ramos, más 2 que metió el golazo, 4 de noviembre, el 88. Más 2, José Manzaneda, 10 de septiembre, el 94. Más 1, Paolo Guerrero. Y de Manzaneda, ¿qué nos quieres decir? La interrupción. Los favorecidos, los que están, digamos, bien influenciados, los que están bien aspectados, los que tienen la buena suerte en el año 2018, para no solamente el fútbol, sino en todas las actividades, son las personas del signo de escorpión. Le siguen las personas que han nacido bajo el signo de los peces, o sea, los que nacieron finales de febrero o marzo, los que nacieron bajo el signo de Virgo y de Capricornio. Entonces, el orden es escorpio, piscis... Luego, el segundo punto, piscis, y más abajo, en escala de los favorecidos, Capricornio y Virgo. Capricornio y Virgo. Por eso están ahí los signos. Muy bien. Dijimos, Pablo Guerrero, más uno, él es del... Capricornio. Capricornio, del 1 de enero del 84. Anderson Santamaría, más uno, 10 de enero del 92. Capricornio. Luis Abram, 27 de febrero del 96. Piscis. Más uno. Y Miguel Trauco, 25 de agosto del 92, más uno. Ok. Él es de Virgo. Él es de Virgo. Por eso es que, mis amigos, ustedes que son de Virgo, Capricornio, escorpio, piscis, deben estar con confianza, con seguridad, que el año 2018 es bueno para ustedes. Claro, hay un cierto grupo de personas que son del signo de Virgo, que nacieron el 9, 10 de septiembre, que van a tener contratiempos, problemas. Pero son muy pocos, pues, los nacidos los 9 y 10 de septiembre. Bueno, y acá nos pones regular, Pedro Galese, de abril del 90, 23 de abril. Claro, porque, ¿cómo es que una persona o un signo se ve favorecido? Escorpio recibe la mejor influencia de Júpiter para el año 2018, desde el 10 de octubre de 2017. Pero esa buena suerte se la tiene que quitar a alguien. En el Zodíaco se mueve como van una balanza. Un platillo sube, otro platillo baja. Sube Escorpio y tiene que bajar el signo opuesto, que es Tauro. Por lo tanto, los taurinos no representan victoria en el año 2018. Claro, ellos tienen la suerte de contar con la influencia de Saturno, pero para una competencia política, militar y futbolística en Rusia, entonces Tauro no está bien. Y el señor Galés, que es el arquero, nuestro arquero, no está bien. Muy bien. Los que siguen en la lista, vamos a mencionarlos, ya son de los otros signos. Por ejemplo, nos dices que no con Aldo Corzo, que es del 20 de mayo del 89. Claro, justamente porque no pertenece a Escorpio o a Pisces Virgo Capricornio. Tampoco Yoshimor Yotum, 7 de abril del 90. No. Raúl Ruiz Díaz, 25 de julio del 90. Y la lista es un poquito larga, ¿no? Paolo Hurtado, 27 de julio del 90. Cristian Cueva, 23 de noviembre del 91. Wilder Cartagena, 23 de septiembre del 94. Andy Polo, 29 de septiembre del 94. Pedro Aquino, 13 de abril del 95. Renato Tapia, 28 de julio del 95. Y nos pones una X en Edison Flores del 14 de mayo del 94. Tauro, no puede estar. Pero. Pero, pero. Pero tampoco debería de estar en la lista, en nuestra lista, digamos, de los cracks para que traigan la copa, no debería estar el señor Carrillo. Bueno, claro, hemos visto el caso de Carrillo, pero su hijo que nació, su hijo el 7 de noviembre. Exactamente, porque el hijo modifica el destino del padre. Entonces, dentro de los, los que no están buenos, de repente alguno de ellos puede tener un hijo que sí hace que, digamos, el padre esté muy bien para el mundial. O sea, tendría que conocer la lista de los hijos. Claro, para saber. Para finalmente decir si deben estar o no deben de estar. Pero pensemos que no tienen hijos que los hagan victoriosos así como el señor Carrillo. ¿Qué hacer? Bueno, todo el tiempo estamos diciendo, amigos, si tú tienes contratiempos y dificultades y no te puedes sintonizar tan fácilmente con Júpiter y Scorpio para el año 2018, el tema es sencillo. Tú múdate de casa o adopte una mascota que se pueda calcular el momento de ingreso y estamos seguros que sí está dentro de la lista de los favorecidos. Muy bien, me están preguntando ya a través de las redes cuál es el tema del día, es que nos metimos a la coyuntura. Bueno, el tema del día es cómo tira en el 2018 según tu signo. Estamos recibiendo sus llamadas al 712-01-50. Una preguntita para cerrar el tema. Sí. Dime, Rubén, ¿hay directores técnicos que consultan a la astrología? Bueno, sí, pero antes de decirles a mis amigos que en ningún momento nos apartamos, nos introducimos en el tema hablando de los signos zodiacos, que es lo que justamente tenemos que conversar para esta mañana. Bueno, sí, en las redes, en internet circula justamente que en una oportunidad o en varias oportunidades el director técnico entrenador de fútbol de Francia, si no me equivoco, apellido a Domenech, consulta a los azos o consultó durante todo el tiempo que dirigía la selección francesa. Entonces, no sería el primer caso que, si es que el señor Gareca consulta a los azos. Además, yo escucho decir que el señor Gareca respeta mucho el tema del mundo astral, que tiene un contacto simpático con las cábalas. Bueno, entonces, tenemos la lista. ¿Usted quiere, señor Gareca, que los peruanos entregamos la copa? Perfecto. Arme la selección en función a los signos zodiacos. Muy bien, ya lo saben. Entonces, estamos recibiendo sus llamadas hoy al 712-01-50 y los invitamos a todos ustedes a darle like a nuestras páginas de Pistre TV, en el Facebook, en todas las redes sociales y también a Rubén Yuyo para seguir creciendo, creciendo. Así que vamos a verlo. Vamos a recibir una primera llamada, pero por supuesto queremos agradecer a la doctora Martina Gómez. Ya saben que los mejores tratamientos ustedes los pueden conseguir con la doctora Martina Gómez. Así que vamos ahora sí con una llamada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás, hombre? Hola. Hola, buenos días. Hola, Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, Jovita Delgado. Jovita, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? El 14 de enero del 50 a las 8 de la mañana. 8 a.m. ¿Dónde naciste, Jovita? En casa, en Lima. En Lima. Muy bien, vamos entonces a ver qué le depara a Jovita. Hacemos una pausa. Vamos a regresar para explicarles el tema del horóscopo y cuáles son esos signos que van a tener muy buen año en el 2018. ¿Regresamos, Rubén? Así es, regresamos para responder a Jovita. Regresamos. ¿Te gustaría que el éxito en todo lo que deseas se mude contigo? Eso es posible porque al mudarte de casa, de país, de trabajo, de oficina, en el día y la hora adecuada, puedes reencaminar tu destino hacia una vida plena llena de éxito y felicidad. Descubre los secretos de la mudanza en el libro Volver a Nacer, Mudándose de Casa, del cosmoviolo internacional Rubén Jungblut. Adquiérelo en las librerías Ibero, en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jungblut, el calculista del destino. Estamos de regreso aquí en Redescribiendo tu destino, en Radio Unión. Recuerden, nos pueden seguir a través de las redes sociales y les quiero recordar que, bueno, se acerca la Navidad, las fiestas navideñas, estamos pensando en qué regalar y tenemos una súper promoción para todos ustedes. Va, el libro de Rubén Jungblut de la mudanza, el libro de la maternidad y el libro de la mascota a solo 113 soles. Pero además estaremos obsequiando, aquí está, el libro 3M del éxito manifiesto, para que ustedes también lo tengan en casa y además un obsequio súper especial para todos ustedes. ¿Cómo tienen el 2018 según tu horóscopo? Rubén, antes de responderle a Jovita, explícame algo. Están los signos. Ok. Empezamos con Aries. Aries. Y vamos avanzando. Tauro, Gémenis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Ophiúcu dentro de Sagitario, Capricornio. Capricornio, Acuario y Pisces. Es decir, yo nazco tal fecha, así están los signos puestos y en el día que yo nací, me ubica en uno de los lugares del signo. Así es, pero no descuidemos en lo siguiente. Si naciste bajo el signo de Capricornio, eres de Capricornio, respondes a Capricornio, pero también estás influenciada por todos los signos del Zodíaco. Ah, también. Sí, sí, sí. No es que una persona nació bajo un signo y no pertenece a otro. Las personas recibimos influencia de los trece signos del Zodíaco y siempre ha sido así. Lo que pasa es que no se explica porque, bueno, pues los técnicos lo sabemos, podríamos decir. Ok, entonces, naciste a las cinco de la mañana bajo el signo de Capricornio. Tu conducta, tu comportamiento es del signo de Capricornio. El siguiente signo es de Acuario, entonces en la casa del dinero aparece el signo de Acuario, en la casa del conocimiento aparece el signo de Pisces, porque se van corriendo los signos. Entonces, una persona de Capricornio será muy diplomática si nace a las cinco de la mañana, pero buscará su economía a través de trabajar con tecnología. Y tiene una visión amplia de las cosas, porque justamente Pisces representa el mundo oceánico, en la parte del conocimiento. Entonces, todos los signos influencian para todos. Muy bien, entonces... Uno piensa que no, no, ay, yo soy de tal signo y yo soy... No, no, no. Todo influye. Entonces, nuestra amiga Jovita... Jovita. Jovita es una persona muy joven, los amigos la ven, dicen, caramba, tú Jovita nunca envejeces. Ah. Pareciera que no pasaras de tus cuarenta años y tiene, bueno, tiene un poquito menos, pero ya, ok. Entonces, ¿por qué se debe eso? Porque justamente, y esto es importante para que nuestros amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, que quisieran saber un poco más de la cosmobiología. Cuando tú naciste Jovita, Ceres, este símbolo, Ceres, lo puedes ver en la pantalla, en todo caso, luego nuestro amigo David lo proyecta, está en la casa número 10. Entonces, lo que tú proyectas al mundo es siempre juventud, adolescencia. Esperemos que sea simplemente de un estado físico, no de estado emocional, porque si no van a decir que nunca has querido crecer. Ahora, como la Luna y Quirón se encuentran en la casa número 10, tú eres una persona muy buena para todo tipo de actividades relacionadas con las curaciones, con las sanaciones. Ahora, en el año 2018, de acuerdo con tu horóscopo, como Júpiter pasa por Scorpio, hemos dicho que las personas favorecidas son de Capricornio. Pero tú naciste el 14 de enero, entonces perteneces al último grupo de Capricornianos, y vamos a hablar ahora de los decanatos, para que estén presentes las personas con el chamusqueo. Entonces, tú vas a sentir mayor beneficio, digamos, del año a partir de la segunda mitad. A partir de junio para adelante, tienes más beneficios, más influencia, más suerte, más todo. Y como tú naciste, Jovita, con Ícaro, Ícaro, esto es muy importante, Fátima, Ícaro está junto al sol de Jovita. Por lo tanto, tú tienes la oportunidad de crecer y llegar a una posición muy alta y nunca derrumbarte. Y te favorece no solamente el sol, sino también la luna con Ícaro. Entonces, no le tengas miedo a nada. Pon tu estudio, pon tu consultorio. No es que yo soy ingeniero de vuelo, no importa. Pero puedes entrar en el mundo de la medicina holística y al 100% te va a ir muy bien. Muy bien, bueno, gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Y Rubén, mencionaste algo que te quería preguntar sobre el chamusqueo. Pero quiero recordarles que todos los jueves a las 8 de la noche, ustedes nos pueden conectar a través de Epistre TV. Tenemos un súper programa para llegar a más personas con llamadas, con enlaces, con todo. Así que los invito todos los jueves a las 8 de la noche, ustedes ingresan al Facebook Epistre TV e inmediatamente estarán conectados con nosotros. Rubén, me lo estoy preguntando mucho porque me encontré con una señora y me decía, Fátima, yo siempre he sufrido de las rodillas y resulta que ahora me he enterado por Rubén que esto es por los astros. Y que siempre voy a sufrir de las rodillas, pero ya veo las cosas distintas y ya me estoy preparando. Dice que saco una cita con el doctor para hacer medicina preventiva, que tan importante en esos tiempos es y no nos damos cuenta. Si no me equivoco es la señora que nació bajo el signo de Virgo. Y nació bajo el signo de Virgo el día 10 de septiembre. Entonces, de acuerdo con la anatomía zodiacal, las personas que nacieron bajo el signo de Virgo tienen más tendencia a sufrir los intestinos. Pero no de las rodillas. Pero ¿por qué sufriría de las rodillas? Porque justamente, a ver, Virgo tiene 30 grados, mide 30 grados, como todos los signos miden 30 grados. ¿Podemos ir 30 días? 30 días, efectivamente. Perfecto, 30 grados son 30 días. Ese es en la convergencia de las influencias de los influjos de las estrellas sobre la eclíptica. Entonces, al final, en ese orden de 360 grados nos interesan los primeros 30 grados, no los externos, no fuera de los 30 grados. En fin, entonces, los primeros 10 grados de Virgo corresponden a Virgo. Los segundos 10 grados de Virgo corresponden a Capricornio. Y los últimos 10 grados de Virgo corresponden a Tauro. Entonces, Virgo comienza el día 22, 23 de agosto. Sus primeros 10 días, entonces tenemos hasta el 2, 3 de septiembre, ¿de acuerdo? Que es de Virgo, pero a la vez Virgo. Luego, a partir del 3 de septiembre, yo le sumo 10 días más, me da 13. Los nacidos del 3 de septiembre al 13 de septiembre siguen siendo Virgo, pero influenciados por Capricornio. Entonces, ahí tenemos la respuesta de que la señora tiene problemas con las rodillas. La violencia va cambiando de acuerdo a los grados en los que se encuentran la cinta. Les pedimos a nuestros amigos que ingresen a nuestra página web para que vean el chamusqueo. Y ellos pueden registrarse, digamos, y pueden saber para ella, para sus hijos, para todos, en todo momento, de qué las personas pueden sufrir, de qué dolencias. A partir de la próxima semana, que ingresen a nuestra página web y van a tener el chamusqueo. Para todos los signos. Para todos los signos, ya saben, www.astrovision.us. Y les quiero recordar que Rubén estará en la Feria del Libro Ricardo Palma. Aplausos, aplausos. ¿Cuándo? Por fin, de nuevo, la voz a la Rubén en vivo o en directo. La gente, Rubén, quiere verte en vivo o en directo. No se preocupen que yo voy a hacer ese almuerzo prometido con el señor Jumlun. A ver, va a ser este 8 de diciembre, feriado. Aprovechamos de estar con los... Vayan a la feria del Libro, es una maravilla con toda la familia, con los niños. Pero a las 3 de la tarde va a estar Rubén Jumlun presentando, por supuesto, el Factor 3M del Éxito. Aquí está manifiesto. Y ustedes van a poder tomar fotos con Rubén. Van a poder comprar los libros, los fotografí. Y está ahí en Larcomar, cerquita. Gracias a Ibero Librerías. Rubén, tú sí. Amigos, no olviden, el 8 de diciembre a las 3 de la tarde, en la Feria del Libro Ricardo Palma. Tenemos una cita. Te espero. Voy a presentar mi libro, El Factor 3M del Éxito. Feria Ricardo Palma, 8 de diciembre, 3 de la tarde, en Larcomar. Los espero. Rubén, tú siempre esperas con muchas ganas estos reencuentros con la gente en vivo y en directo, ¿no? Por supuesto. Y esta oportunidad es para tomar el contacto justamente con la Feria del Libro Ricardo Palma. ¿Recuerdas que a Ricardo... Bueno, recuerda por la lectura, digo, ah, no, no, porque ya se estaba viviendo con... ¿Te acuerdas, Fátima, cuando conversabas con Ricardo Palma? No, no, no. Y le decían, si no me equivoco, el librero ambulante, ¿no? Claro, claro. Porque él tenía que puerta en puerta ir, señor, regálenos un libro, porque justamente los chilenos se llevaron nuestros libros y no teníamos nada en la Biblioteca Nacional. Pero hay que celebrar que justamente el gobierno de Chile está devolviendo los libros en este momento. Claro, por supuesto, por supuesto. Vamos a responderle a Carmín, que nació en noviembre 29 del 67. Noviembre 29 del 67, a las 13 horas, en La Paz, Bolivia. Y quiero recordarles a todos ustedes que también los libros de Rubén están en México, gracias a la Agrupación Mundial de Cosmobiología, y pueden adquirirlos en todo México, llamando a los teléfonos en el Distrito Federal 41673585 o 3617370, o también ingresar a www.epistre.net. Muy bien, ¿qué es lo que vemos con Carmín? Bueno, para comenzar, estás influenciada por el signo de Ophiucos, siendo sagitario, ¿de acuerdo? Y naciste a la una de la tarde, una hora muy buena para que te proyectes a nivel internacional. Y ahora, de acuerdo con tu horóscopo, el planeta Júpiter que está pasando por el signo de Escorpio, dice que el próximo año, muy bien, nos puedes visitar a Perú y a cualquier parte del mundo que tú quisieras, porque te favorece justamente este planeta. Así que, por favor, anda preparando todos los planes para tu viaje que estás deseando, que estás anhelando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, naciste bajo la influencia de Ícaro. Ícaro se encuentra justamente en la casa número 10 y está al lado de Vesta. Muy bien, nos dice que tú puedes ser una persona que llegas a una posición muy alta en tu trabajo, en la sociedad, y no hay que pensar que tú puedas caer, siempre que, esto es muy importante, Carmín, tú naciste con Ícaro y Vesta en conjunción. Por lo tanto, el contacto con la vida espiritual, con la religión, el contacto con las oraciones, el poner los inciensos, las velas, el ir a misa, la lectura de la Biblia, el hablar en términos bíblicos o usar expresiones de la Biblia, va a permitir crear todo un entorno para ti, Carmín, que va a ser un escalamiento en una posición muy alta para ti. Bueno, ya lo saben, miren, a veces como tenemos tantos sueños, tantas cosas por hacer, y decimos, no, no me sale, lo que pasa es que el camino está equivocado. Vamos a recibir una llamada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Se cortó la llamadita? Muy bien, vamos con Emilio. Emilio nos habla sobre su hijo César, que nació mayo 28 de 1999. Mayo 28 de 1999. Emilia, perdón, Emilia. Emilia. Su hijo César nació 28 de mayo de 1999 a las 2 y 15 de la tarde en Lima. Y dice que a él le fascina el fútbol, y lo que ella quisiera saber, si va a ser un buen futbolista. Mayo 28 de 1999, 2 y 15 de la tarde, muere, muere César por el fútbol. Eso nos cuenta Emilia, así que vamos a ver si le va a ir bien con el fútbol. Bueno, entonces, César, de acuerdo a 1999, en ese año comenzaron todas las ideas, a difundir todas las ideas del socialismo del siglo XXI. Ajá. Naciste bajo la influencia de Venus en la casa número 10. Por lo tanto, eres una persona muy agradable ante el mundo, ante el público. Estoy seguro que tú puedes, sí, ser una persona destacada en el fútbol. Lo que necesitamos es de que te sintonices con las influencias del planeta Marte. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ok, no es fácil ahorita dar esas recomendaciones, pero estoy seguro que sí lo puedes conseguir, ¿de acuerdo? Nada más que en el año 2018 y 2019, porque Saturno pasa por Capricornio y afecta, digamos, las influencias del signo de cáncer. Tú tienes a Venus en cáncer en la casa 10, entonces tienes que tener mucha paciencia si no eres convocado, si te ponen en la banca de espera. Pero, digamos, superado 2018, 2019, estoy seguro que sí. Además, que sí vas a poder destacar muy bien en el fútbol. Además, esto es muy importante. Tú naciste con una muy buena influencia de Ícaro, que está bien conectado con ese Venus que estamos diciendo que te hace una persona muy simpática, muy agradable. Entonces, eso va a permitir que tú seas una persona que destaque grandemente, pero en el fútbol, pero no creo que sea como un delantero. ¿Por qué? Porque Venus no está, perdón, Marte no está en la casa 10 que ubica a las personas en la primera línea. Entonces, sería en la defensa. Muy bien, quiero recordarles que vamos a firmar el contrato cósmico entre el 26 y el 31 de diciembre y ustedes lo pueden descargar en www.astruvision.us y ya saben que pueden poner lo que quieran, pero tienen que firmarlo a la hora y el día exacto que Rubén lo dice. Tienen más de 250 ciudades ya programadas. Y también, no se olviden que estamos con nuestro sorteo de las tres cartas astrales. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Sí! ¿Qué tienen que hacer? Ingresen a EpistreTV, al Facebook o donde Rubén Yunglu y se pueden inscribir con cinco pasos sencillos. Vamos a recibir, Rubén, ¿qué te parece una llamada? Nos vamos a la pausa y luego vamos a responder. Aquí tendremos el teléfono. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Pátima, ¿cómo estás? Perdona por hacerte esperar, pero es que estamos acá. No te preocupes. Recibiendo la... Yo siempre te he visto en Canal 7. Gracias. Tu bebito ya estará grande. Ay, por Dios, la gente sabe la vida de uno. Acompleto. ¿Cómo saben que ayer celebraste el cumpleaños de Joaquín? Ante todo, saludarte. Felicidades al doctor, que en verdad el doctor es lo máximo. Yo les digo una cosa. Yo soy seguidora del doctor. ¿Ya? Desde que cuando pronosticaba de lo que decía anteriormente de los gobiernos anteriores y cuando lo entrevistaron una vez en radioprogramas, el doctor Chema Salcedo, desde ahí lo escucho. Yo creo que si a este señor lo hubieran escuchado antes, el Perú no estuviera como está el día de hoy. Espero de que las cosas cambien y espero que lo tomen en cuenta, porque yo te lo juro que el señor Junglio, pues, este... Ayuda mucho. Deben de... Reina, pero no sabemos tu nombre. Danos tu nombre. Ay, ya sí, mi nombre es Rosita, seguidora de ustedes, desde el día que ingresaron a la radio. Soy Rosa, 13 de julio del 72, nací a las 9 de la mañana en Bellavista, Callao. Le pido al doctor que yo soy una fan de él, muy guapo, también ha estado de cumpleaños. Claro, es que él no me cree, Rosita, pero dile porque acá el señor Junglio no me cree, no, dice... Es un hombre elegante, yo lo he visto en las entrevistas que da en la tele y mi papá lo queda mirando. Es un hombre, pues, este, que estira elegancia, es un hombre guapo, lo han entrevistado en el exterior, es un hombre, pucha, que... Pero no, por lo que estás diciendo, Rosita, te vamos a dar más información, ¿ah? Ya lo van a llamar para... Rosita va a estar la revista People en la portada pronto, ¿ah? Porque... Pero estamos negociando, pues, lo estamos lanzando como... No, el doctor, en serio, de verdad, es un... Es un hombre... ¿Cómo le puedo decir? Me gusta porque es un hombre elegante, me gusta cómo conversa, cómo dice las cosas. Soy una seguidora del doctor, así que necesito que me vea lo que es tema trabajo. Ok, Rosita. Tema amor. Lo único que sí les digo, éxito, Fátima, te sigo desde el canal 7, y al doctor, bendiciones. Espero mucho verlo en la tele, doctor. Espero que tenga un programa muy pronto. Sería una alegría para nosotros. Bueno, Rosita linda, qué linda llamada, los buenos augurios, Rubén. ¿Y qué te parece? Hacemos una pausa y regresamos para conversar sobre Rosita. Por supuesto, corriendo para responder a Rosita buenas cosas. Hacemos una pausa. ¿Sabías que tu hora de nacimiento es con un gran secreto acerca de tu éxito? Cuando un hijo nace, no solo le cambia la vida a los padres, también les cambia el destino. Descubre todo sobre tu nacimiento en el libro El secreto de tu hora de nacimiento, del cosmobiólogo internacional Rubén Jungblut. Adquiérelo en librerías Crisol y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jungblut, el calculista del destino. Amigos, no olviden, el 8 de diciembre a las 3 de la tarde en la Feria del Libro Ricardo Palma. Tenemos una cita, te espero. Voy a presentar mi libro El Factor 3M del Éxito. Feria Ricardo Palma, 8 de diciembre a las 3 de la tarde en Larcomar. Los espero. Estamos aquí de regreso con Rubén Jungblut para reescribir los destinos. Tuvimos una linda llamada de nuestra amiga Rosa y los quiero invitar a que den más likes a nuestras páginas. Al Facebook puede ser de Rubén Jungblut, de Epistre TV y recuerden que este jueves a las 8 de la noche estamos en vivo y en directo para todo el mundo a través de la señal de Epistre TV. Y quiero agradecer Rubén a nuestros auspiciadores gracias a la doctora Martina Gómez. Y les quiero recordar que el invierno suele causar serios estragos en la cara, así que ustedes pueden recuperar su belleza y esplendor con el tratamiento Velo de Novia, eso es para chicos y chicas, con el láser Herbio que revitaliza y mejora tu rostro desde la primera sesión. Pueden reservar su cita llamando al 421-3492. Gracias a la doctora Martina Gómez. ¿Hielo de Novia o Velo de Novia? Velo de Novia. Bueno, hielo también te ponen, porque hielo es buenazo, también hay la doctora Martina Gómez. Muy bien, Rosita, pero Rubén, antes de responderle a Rosita, yo no sé si nos puedas ir explicando, yo siempre sacándole un poquito más a Rubén Jungblut, pero hay que aprovechar, Rubén. ¿Podríamos hablar signo por signo, por ejemplo, antes de responderle a Rosita? Por supuesto. ¿Cómo le va a ir a Aries? ¿Qué pasa con Aries en este 2018? ¿Ariano? Ariano, ahí tenemos un Ariano. Ok, pero no puedo dejar de mencionar y agradecer a Rosita por sus lindas palabras, pero digo, Dios mío, Rosita, ¿cómo has hecho para que se te vea tan dulce, tan amorosa? ¿Cuál es tu psicólogo? Porque tú naciste bajo la influencia de Saturno y deberías de una dama muy seria, muy tiesa, y no lo es así, ¿cierto? No, pues no, me encantó hablar con Rosita, me ha levantado la moral, el ánimo, todo. Claro, claro. Bueno, los signos más favorecidos en el año 2018. A ver, como hemos dicho, Scorpio. Scorpio, en primer lugar. Pisces. Pisces. El signo de cáncer. Cáncer. Pero el signo de cáncer, aquellos que han nacido en el mes de julio. Ya. No, en el mes de junio. Cáncer comienza el 22, 21, 22 de junio y se extiende hasta el 22 de julio. Pero los que nacieron bajo el signo de, perdón, sí, en cáncer en junio, son los primeros grados del cangrejo. Pero no la pasan bien o no la pasarían bien en el año 2018. ¿A consecuencia de qué? De que Saturno, después de 29 años, está ingresando a Capricornio. Ya desde finales de diciembre se siente la presencia de Saturno en Capricornio. Y al pasar por Capricornio en el año 2018, entonces, influencia negativamente a las personas del signo de cáncer de junio. De junio. No, de julio. Bien, entonces, siguiendo con la lista de lo que están bien y lo que no están bien, los signos. Porque, recordemos, si tengo un hijo o me mudé o adopté una mascota recientemente, las influencias negativas ya no nos van a alcanzar. Entonces, hemos dicho, una persona de cáncer de junio, que debería estar mal para el año 2018, pero se mudó recientemente o adoptó una mascota en la fecha que dimos, va a tener un año bueno. Bueno, ok, siguiendo con la lista, diríamos nosotros, entonces, que el signo de Aries. Ya está. El signo de Aries, los que nacieron bajo el signo de Marzo, perdón, de Aries, los días de Marzo. Porque Aries va desde el 20 de Marzo hasta el 20 de Abril, aproximadamente. Más o menos, sí. Entonces, los que nacieron en Marzo, del 20, 21 de Marzo hasta el final de Marzo, también tienen una serie de contratiempos, dificultades, rechazos, cuestionamientos a su principio de autoridad. ¿Por qué? Porque justamente Capricornio, al pasar, perdón, Saturno, al pasar por Capricornio, afecta negativamente a Aries, como va a afectar negativamente a Cáncer y afectar negativamente a Libra. Entonces, los arianos de Marzo no pasan un buen tiempo en el 2018. Y a este signo pertenece el expresidente Toledo. ¿Y hay un momento en que les va a ir mejor a los arianos? Sí, diríamos, a partir de octubre, noviembre del año 2018. Entonces, prácticamente tienen un año bastante complicado, bastante difícil. Hay rechazo, cuestionamiento a su principio de autoridad. Igual decimos para las personas que nacieron bajo el signo de Libra, del 23 de Libra al 30 de Libra. Perdón, del 23 de septiembre al 30 de septiembre. Estos son los signos, digamos, que están favorecidos y los que no están favorecidos para el año 2018. Y claro, tenemos que seguir mirando los otros signos, pero tenemos que también responderle a Rosita. Muy bien, ¿qué le decimos a Rosita? Ok, en principio, no puedo ocultar el hecho de que tengo canas, porque si no, no me dirá doctor. Claro, claro. Y en relación a Perú, claro, sí. Cómo, y más allá del ego, de la vanidad, nos hubiera gustado que nos hagan caso para la juramentación presidencial. Pero también recuerda, Fátima, que dijimos que si el señor PPK llama a una mujer como primer ministro, las oportunidades para que el Perú mejore estarían a flor de piel. Entonces, pedimos en principio que sea una dama de escorpio, pero no se pudo encontrar a la dama de escorpio, que muy bien pudo haber sido la doctora Beatriz Merino, y se eligió a la doctora Araos. Ella es del signo de Leo, ok. Uno de los signos que no está bien en el año 2018, o de los signos es Tauro, Leo y Acuario, pero dice más para varones, no para damas. Ajá, no para las damas. Entonces, ella es de Leo. Y ya, sencillamente, como es mujer y está dirigiendo el Perú, los signos de mejora del Perú se están viendo, ¿cierto? No solamente porque Perú le ganó a Nueva Zelanda y nos hemos puesto más polos, o bueno, yo no me he puesto, pero muchas personas han puesto los polos de Perú. Yo tengo las fotos, se las va a pasar, no mentiras. Pero ayer justamente veía una repetición de una entrevista que le hicieron al doctor Gonzalo Izquierdo, que él apostaba, digamos, porque el Perú en el año 2018 va bien, va mejor en su economía, y que está dando razones de una mejora en la economía del Perú. Y para mí, desde el punto de vista de la cosmobiología, es porque la primer ministro es una mujer. Ahí están las mujeres, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ahora sí, digamos, con Rosita, muy bien. Entonces, tú eres muy buena para el campo de la administración, de la economía, de la contabilidad. Si te mueves en ese mundo, es perfecto. Y en el año 2019, si tú te empeñas un poquito en el año 2018, porque como eres de cáncer y no eres de junio, sino de julio, entonces esperamos que el 2018 sea bueno para ti. Entonces, reúnes un poquito de dinero, de tus cuentas, en fin, haces tus cuentas, porque tú eres muy buena para la administración, y en el 2019 te estás comprando una casa. Veo que estás comprando un inmueble para ti en el año 2019. Y el amor. Bueno, en el amor. Tú tienes que buscar definitivamente la sintonía con Ícaro. Pero bueno, ya, no podemos hablar más en este espacio acerca del amor, sobre todo porque Rosita nos dio muchas flores. Sí. Entonces ya nos inhibió. Muy bien, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se cortó la llamada? Muy bien, estamos recibiendo, por supuesto, al 7120150 todas sus comunicaciones. ¿Hola, tu nombre? ¿Hola, tu nombre? ¿Hola? Bueno, tienes que bajar el volumen, reina, para poder escuchar tu llamada. ¿Ya está? ¿Hola? Muy bien, bueno, vamos ahora con Claudia, que nos escribe. Y ella nació septiembre 7 de 1980 a las 9 y 15 de la mañana en Madeira, Portugal. Un beso a toda la gente que nos está viendo en el extranjero. Y hablando, pues, de viajes, quiero agradecer a Carisma Viajes Perú. Tiene la promoción Cartagena 2018. Conoce Cartagena desde 639 dólares. Cartagena es patrimonio histórico de la humanidad, con arquitectura colonial republicana y moderna, que guarda los secretos de la historia de sus murallas y balcones. Y en sus angostos caminos de piedra. ¿Qué incluye? Boleto aéreo Lima, Cartagena Lima, impuestos, traslados, tres noches de alojamiento, desayunos, recorridos por la ciudad, y tour, isla de pirata y más. No se olviden, gracias a Carisma Viajes Perú, que siempre nos da esta posibilidad de relajarnos, de disfrutar y, sobre todo, de viajar. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo entonces con nuestra amiga? Que nos están escribiendo, nos están llamando aquí. Nos está escribiendo desde el Atlántico. Ah, sí, Portugal. Porque es Madeira, Portugal, perfecto. Naciste bajo la influencia de Ceres. Y esto ya es más que suficiente, Claudia, porque tú siempre eres joven. Pasan los años y sigues siendo joven. Se mantiene joven aunque pasen los años. Juventud. ¿Por qué? Porque justamente Ceres se encuentra en la casa número 10. Y hablando de Ceres y de belleza, justamente los tratamientos de la doctora Martina para embellecimiento se basan en Ceres. Ahora bien, en el año 2018, hemos dicho que los signos bien aspectados, bien influenciados, que tienen éxito, son los de Virgo también, pero no los que nacieron, digamos, el 7, 8, 9, 10. Entonces tú tienes que tener bastante cuidado con dos cosas en el año 2018. Con tu salud y con tu trabajo. ¿Qué hacer frente a este punto que es, digamos, preocupante o podría ser preocupante? Adopto una mascota. Y puede ser el mismo 18 de diciembre. Hay que calcular la hora para madeiras. Si es que viviese en madeiras, no sé si viviese en madeiras, por eso no puedo aventurarme a darte esa hora. Y estoy seguro que vas a tener un 2018 bastante bueno. Ahora Rubén, hay mucha gente que dice, bueno, puedo ir a escuchar a Rubén en la radio, dijo mascota el 18 de diciembre, en la mañana lo adopto. Pero depende de donde estemos, ¿no? Porque la mascota de repente dice, ¡Ah, me he ido al gato! Y al gato, ¡pucha, pobre gato! Justamente le estoy diciendo a Claudia, no puedo decirte a qué hora vas a llevar una mascota a tu casa, porque vives en madeiras, o de repente estás escribiéndonos de Lisboa y naciste en madeiras. Es distinto. Esto es muy importante, Fátima, porque las personas que van a firmar el contrato cósmico... Así es. ...en estos días, ya para final de diciembre, tienen que decirnos en qué ciudad van a estar. Vivo en Lima, tengo una hora. Vivo en Hong Kong, tengo otra hora. Vivo en, digamos, en San Sebastián, en España, tengo otra hora. Así es. De acuerdo al lugar donde van a estar los últimos días de diciembre, es que tengo que terminar de hacer unos cálculos de unos estudios particulares para sentarme a hacer, digamos, el análisis de las personas que van a firmar el contrato cósmico. Por eso es que aún no sé exactamente el día y la hora. Yo sé que es a final de diciembre. Pero entonces, vayan escribiéndonos. Díganos exactamente el lugar donde van a estar a final de diciembre para decirles a qué hora firmar el contrato cósmico. Y les conté la semana anterior, justamente como un caballero que pidió en su contrato cósmico, quiero cambiar de trabajo y quiero tener un auto nuevo del año, bueno, del año siguiente, lo consiguió. Y nosotros que estábamos pensando, yo que estaba pensando ya jubilarme del contrato cósmico, porque son más de 10 años haciendo, y son muchos cálculos, Fátima, en realidad. Pero respuestas del público, de que les está yendo bien, bueno, me obligan, pues. Además, no dicen que el creador es el esclavo de su creación. Así es. Muy bien. Vamos ahora con una llamada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola. Hola, Reina. ¿Cómo te llamas? María del Carmen Montañeda. María del Carmen, danos tu fecha de nacimiento, por favor. El 13 del 06 de 1988. Muy bien. ¿Hora y lugar? 1 y 35 AM en Chiclayo. Uy, qué rico. Una tortilla de rayos. Nos vamos para Chiclayo. Muy bien, recuerden que vamos a hacer una pausa, pero no se olviden que todos los jueves a las 8 de la noche los esperamos en epistre.net. Si no se recuerdan la página, ingresen al Facebook con Epistre TV y ustedes nos pueden llamar todos los jueves. Apunten de una vez el teléfono al 558-8376 para recibir sus llamadas a las 8 de la noche. Es imposible que podamos terminar en este espacio este tema que es muy largo. Vamos a seguir el jueves. Tenemos que continuarlo el jueves. ¿Ya es la hora? ¡Ah! No puede ser la hora. Rápido, hacemos la pausa para seguir respondiendo a más personas. Ya volvemos. Amigos, no olviden, el 8 de diciembre a las 3 de la tarde en la Feria del Libro Ricardo Palma. Tenemos una cita. Te espero. Voy a presentar mi libro El Factor 3M del Éxito. Feria Ricardo Palma 8 de diciembre a las 3 de la tarde en Larcomar. Los espero. Los eclipses son fenómenos que llaman la atención por su aspecto visual, pero deberían llamar tu atención por la manera en que influyen en tu destino. El efecto de los eclipses es muy poderoso y si sabes cómo aprovecharlo, tendrás al éxito de tu lado. Descubre el secreto de los eclipses en el libro Cuando el cielo se viste de negro del cosmobiólogo internacional Rubén Jungblut. Adquiérelo en librerías Z Bookstore y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jungblut, el calculista del destino. Estamos de regreso aquí en Redescribiendo tu destino. Soy Fátima Saldonit y junto a Rubén Jungblut estamos tratando que todos ustedes sean felices, sean exitosos, les vaya muy bien y por supuesto ordenar a esos astros, a esos planetas traviesos que a veces se meten, ¿no Rubén? Uno dice no, pero ahí están, pues, ¿no? Sí, pues, por eso es que no es culpa de nosotros sino de los planetas. Muy bien, vamos a responderle a María del Carmen. Porque estamos caminando por la cuadra que no debemos. Claro, claro. Vamos a responderle a nuestra linda María del Carmen. A ver, ¿qué vemos con María del Carmen? Que naciste el 13 de junio, por lo tanto, perteneces al signo de Géminis y alegrarte porque ya en el año 2018 tú vas a tener un año bastante bueno. Y no estás en la lista de lo que hemos convocado, o perdón, de lo que hemos citado como Scorpio, Pisces, Virgo, Capricornio. No, no importa. Porque hay otros signos que también están bien en el año 2018 y este es el caso de Géminis. ¿Por qué? Porque desde los años 2015, 2016 y 2017 Géminis no ha estado bien. Ha tenido una serie de contratiempos, dificultades, problemas, rechazos, problemas de trabajo, de salud, en el amor, muchas cosas. Este periodo, este tiempo de tres años termina justamente en diciembre del año 2017. Por lo tanto, en el año 2018 tú tienes un año bueno. Ahora, también es cierto lo siguiente, que hemos señalado que las personas de Géminis no han tenido tres años buenos, pero esto es más para los varones. Cuando hablamos en el zodíaco de signos bien aspectados o mal aspectados, nos referimos a, digamos, las influencias de los planetas como Júpiter, por ejemplo, aspectando bien o no a determinado signo. Y en ese signo se encuentra el Sol y el Sol representa al varón, al hombre, al padre. Entonces, en el caso de una mujer, una dama, los problemas que señalamos vienen al 50%, no al 100%. Entonces, también deberíamos decir entonces que 2016, 2017 no ha sido tan malo para ti, no ha sido con tantos problemas. Pero bueno, de todas maneras, 2018, perdón, 2018 es un año bueno. Y si tú tienes pareja, entonces, en el año 2018 la economía va a ser mejor. ¿Por qué? Porque como tienes a Scorpio en la casa número 8 y Júpiter pasa por Scorpio, favorece el desarrollo económico de tu pareja. Ahí está. Bueno, queremos por supuesto agradecer a nuestros auspiciadores gracias a Carisma Viajes Perú. Pueden hacer sus reservas llamando al 652-2267, Carisma Viajes Perú. Y también queremos agradecer a la doctora Martina Gómez, los mejores tratamientos llamando al 421-3492. Vamos con llamada, tenemos una llamada. Hola, ¿Cuál es tu nombre? Alba, buenos días. ¡Uy, un caballero, por fin! Hola, ¿cómo te llamas? Hola, un saludo para ti y para el doctor Rubén también. Bueno, ¿cómo te llamas? Estoy en San Martín de Porro. ¿Y te llamas? Víctor. Víctor, tu fecha de nacimiento. 30 de enero del 64. ¿6-4? Sí, una de la tarde, en Lima. Una PM en Lima. Vamos a ver entonces ¿de qué signo es Víctor y cómo le va a ir en este 2018? Bueno, el signo que es justamente Acuario y la preocupación de nuestro amigo Víctor, Víctor, tu preocupación debe ser que hemos mencionado que Acuario no está bien en el año 2018. ¿Ok? Porque Júpiter pasando por Escorpio no favorece a los acuarianos como tampoco a la gente de Leo y menos aún todavía a los taurinos. Los más complicados son los de Tauro. Pero tú tienes a Ícaro en la casa número 9 y es algo estupendo que tengas a ese asteroide porque te permite desarrollarte bien en el extranjero. En el extranjero llegará a una muy buena posición. Y tu hora de nacimiento es buena, digamos, solamente un periodo corto, digamos, en el primer semestre del año 2018. Bueno, que en realidad comenzó el 10 de octubre del año 2017 y algunos contratiempos esas dificultades. Pero la fórmula está aquí, Fátima, para que las personas que no tienen una buena influencia como Tauro, como Leo, como Acuario en el año 2018 puedan tener buen 2018. Es entender que Júpiter es el símbolo del conocimiento, perdón, del estudio académico. Vayan a una universidad o vayan a un instituto o tomen clases, capacítense en alguna materia. Si son trabajadores, por ejemplo, como en el caso de Víctor, que tiene todas las condiciones de médico o de administrador o de constructor, de agricultor, porque eso es Saturno, justamente, toma cursos de capacitación en estas áreas. Y estoy seguro que no va a tener ningún problema de imagen en el año 2018. Muy bien, ya lo saben que ustedes pueden estar también comunicados con nosotros a través de las redes sociales y nos ha escrito Carla, que nació en diciembre el 1 del año 1993 a las 8 y 36 de la mañana en Lima y vive en New Jersey. Carla nació diciembre 1, 93 y a las 8 y 36 de la mañana en Lima, pero viví en New Jersey. Quiero recordarles sobre el iVox, esta aplicación gratuita que ustedes pueden descargársela fácilmente. Ponen ahí en su tienda virtual y en el iVox van a tener todos los audios de Rubén Jungblum para que ustedes puedan por supuesto ir aprendiendo sobre cómo es biología. No dejen de leer el blog de Rubén cada semana un tema súper interesante www.astrovision.us y seguimos en nuestra campaña de seguir aumentando con los likes. ¿Qué tienen que hacer? Pasarle la voz a sus amigos, a sus familiares para que le den más likes a las redes sociales, pero también suscribirse al canal del YouTube. Así que es muy fácil y por supuesto vamos a ver qué le decimos a nuestra amiga Carla. Sí, y a todas las personas que nos están llamando, que estamos registrando su nombre, el tiempo que nos queda es corto, pero le vamos a responder el día jueves a través de Pistre TV. Así es. Ahora bien, Carla, magnífico, naciste bajo el signo de Sagitario. Ok, los Sagitarios, me incluyo, siempre estamos tirando flechitas bien lejos y estas muchas veces pasan a fronteras del lugar donde nacemos y en este tu caso estás justamente en New Jersey y con Júpiter en la casa número 10. Tú naciste con Júpiter en la casa número 10 y en el signo de Scorpio. Por lo tanto, el año 2018 es un año bueno para ti, es un año para coronar lo que tú has venido impulsando, persiguiendo el 2018. Así que disfrútalo, disfrútalo. Muy bien, quiero hacerles recordar a todos ustedes que seguimos con nuestro pack navideño. ¿Qué significa? Editorial Epistre les deseo unas felices fiestas y les da el libro de la mudanza, el libro de la maternidad y el de la mascota a solo 113 soles. Pero además de regalo, además ya tienen tres libros, a 113, van a llevarse el factor 13M del éxito manifiesto. Pero como es Navidad y estamos regalones, un obsequio sorpresa para todos ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil, ingresan a www.epistre.net. Rubén, y vas a publicar el tema del chamusquedo porque ¿cómo nos va afectando y qué significa? ¿No? Y por qué a veces tenemos algunos males de salud que no entendemos. Así es, pensé que me ibas a preguntar por el libro de Astromarketing. No, no, todavía no te pregunto, no te pregunto todavía todavía. Eso me sorprendió que cómo sabías de eso. Pero sí, en la feria de Ricardo Palma, del libro de Ricardo Palma, el 8 de diciembre, ¿de acuerdo? A las 3 de la tarde vamos a presentar el libro El factor 3M del éxito manifiesto y respecto al chamusquedo, sí, por favor, ingresen a nuestra página web la próxima semana para que ustedes conozcan cuál es la zona afectada de su organismo a partir de su fecha de nacimiento. Es, digamos, un tostadito, un poquito más de la cuenta en el organismo a partir de la posición del sol. No a partir de la hora de nacimiento, sino a partir del día de nacimiento. Porque las personas, en relación a la salud, podemos vernos afectadas tanto por el día de nacimiento como por la hora de nacimiento. Entonces, por la hora de nacimiento, tú tienes problemas determinados, pero por el día también. Muy bien, recuerden que si ustedes quieren mayor información pueden ingresar a www.astrovisión.us y este 8 de diciembre Rubén Yumnum estará en la feria del libro de Larcomar, la feria Ricardo Palma, a las 3 de la tarde. Vamos, nos tenemos que ir, no puede ser. Vamos a recibir una llamada, vamos a recibir una llamada y por supuesto, el día jueves vamos a responderla ¿dónde? En Epistre TV. No se olviden de darles like. Ya estamos con la llamada entonces, a ver, vamos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juana, Juan Elmira. ¿Cómo estás, señor Rubén? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo nací el 25, perdón, el 27 de mayo del 1959 a las 5.55? Despacito. Juana, 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 calma, 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 ya sé que nos vamos a ir, pero tenemos tiempo para ti. Juana, naciste el 27 de mayo del 59. Del 59. ¿A qué hora y dónde? 55, 5 y 55 AM en Lima. Vamos a ver cómo le va a Géminis, que sí, realmente le fue bastante mal en estos últimos años. Muy bien, vamos a dejar este pendiente para Epistre.net TV, ya lo saben, el jueves los esperamos a las 8 de la noche, todos los jueves, y apunten el teléfono de Epistre, 558837676, mañana nacimiento. Vamos a repetirlo otra vez, 5588376, ingresen al Facebook de Epistre TV, pueden darle like, y también nos pueden ir haciendo sus preguntas, vamos a seguir hablando sobre los signos, Rubén. ¿A qué signos le va a ir mejor este 2018? Así es, así es. Y a los que no le ha abierto tanto, hay soluciones. Por supuesto, ya dijimos que los acuarenos no estarían bien, pero el señor Gareca lleva un perrito a su... Claro. Por eso es lo que me dice acá, entonces no voy a escuchar el programa, pues, si me voy a ir mal. No, no. Hay signos que les va a ir muy bien porque sí, porque así están los planetas, pero hay otros signos que los planetas están jugándoles en contra, no se preocupen, hace el último ratito, momentito, cálmate. Pérenle un gatito, un perrito al señor Gareca, que lo lleve en brazos para que le tenga buena suerte. Así es. Y vamos a estar nosotros también muy bien en Rusia. Muy bien, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, nosotros seguimos trabajando en Epistre TV, escríbanos, denos like, suscríbanse al canal del YouTube y de esa manera van a ser parte de esta transformación del cambio de vida que todos queremos para bien, para ser súper exitosos. ¿No es así, Rubén? Así es, y decirle a nuestra amiga Juanita que el próximo jueves te respondemos, sobre todo porque tú naciste bajo la influencia de Quirón y esto es algo hermoso, siempre y cuando sepas que tu destino está con la salud y la belleza. Nos vamos, nos despedimos, gracias a todos ustedes por ser parte de Reescribiendo Tu Destino, seguimos conectados a través de las redes sociales, nos vamos, chao. Chao, chao. ¿Sabías que la cosmobiología puede darte el destino que tú desees sin creer en ella? ¿Sabes por qué? Porque no se trata de fe, se trata de cálculos y tú podrás reescribir tu destino actual por un destino lleno de éxitos en todo lo que desees. Descubre los secretos que la cosmobiología tiene para ti en Reescribiendo Tu Destino con Rubén Jungblut.